Debido a COVID, es difícil ir de compras, así que no hago compras en persona mucho. También no me gusta ir de compras mucho. Normalmente, la última vez que fui de compras en persona, fui a Indigo y Michael's en Oshawa con mi familia hace un mes más o menos. En Indigo compré tres libros que se llaman Punching the Air por Ibi Zomboi y Yosef Salam, Nimona por Nicole Stevenson y Bloom por Kevin Benetta y Savannah Gannouche. Ahora estoy leyendo Punching the Air y me encanta. En Michael's compré un libro negro y unos bolígrafos blancos. También, en Michael's, mi familia compró algunas cosas para mis sobrinos. El viernes, compré un sombrero, un suéter y algunos libros de Amazon. Estos libros se llaman The Hate U Give y Concrete Rose. Están aquí. Por Angie Thomas. Los conseguí de Amazon y no de Indigo porque eran más baratos y porque vivo en Peterborough. No quería ir a Indigo sin un coche durante COVID. Estoy visitando mis padres en Oshawa este fin de semana. Hoy fui al centro comercial con mi madre porque ella tenía que conseguir un libro. Yo compré un libro también que se llama The Lies of Black Lamora por Scott Lynch. Luego fui a una tienda con juegos y después mi madre y yo visitamos una tienda de Harry Potter en el centro comercial. Pero no compramos nada ahí.